Buenas, lastimosamente Roblox ha hecho un cambio con los limitados gratis que a nadie le ha gustado. Y es que anteriormente el precio de cada copia de accesorio variaban de entre 10 y 30 dependiendo del tipo de accesorio que era. Pero ahora solo el precio mínimo es de 100 Robux para cualquier tipo de accesorio. Con este cambio, muchos de los juegos ya existentes caerán, ya que no piensan pagar el excesivo precio que conllevaría eso. También es muy probable que los próximos eventos y paquetes dinámicos que vendrán también fracasen. Como lo mencioné anteriormente, el UGC Público ya está aquí. Si quieres subir algún accesorio al catálogo, será necesario que tu cuenta sea verificada, además de tener el Premium de 1.000 o 2.200. Ya están disponibles estos accesorios en esta experiencia. Para la tiara se requiere de 350.000 monedas y para el vestido 300.000 monedas. Estos calentadores de brazos con algo de 220 copias se pueden conseguir con 440.000 puntos en este juego. Frescut nos dijo en una publicación que seguirá con nosotros y que hará todo lo posible para que pueda brindarnos UGC gratis como lo ha estado haciendo hasta ahora. Con la nueva actualización que tuvo Roblox, parece que no le está yendo como esperaba, ya que esta gráfica representa claramente lo que quiso. Esperemos se arrepientan de esta actualización, ya que es de las peores que pudo haber lanzado. Curiosamente eliminaron este accesorio de este desarrollador. También fue baneado por un tiempo, aunque se desconoce el motivo. Esta caja con 500 copias se puede conseguir con un millón de puntos y 200 victorias en este juego. Te dejaré un par de códigos que te darán puntos y victorias. Este bolso con 5000 copias ya está disponible en esta experiencia. Solo junta los 1000 rayos que están en todo el mapa para poder conseguirlo en esta zona que está dentro de este portal. Esta camiseta se puede conseguir con 1000 tickets en este juego. Aquí nuevos accesorios de Frescut que se conseguirán por lo visto mediante algunas misiones en el aplicativo. Quizá esta espada se consiga pronto por medio de puntos en este juego. Con la nueva actualización de Roblox, lo veo poco probable, pero ya veremos. Este cabello con 200 copias se puede conseguir con 299 victorias en esta experiencia. También hubo un aumento de precio tanto en puntos o victorias en todos los accesorios de la experiencia. También hay un nuevo código para la experiencia. Expirará mañana. Este dominus posiblemente esté disponible pronto en este juego. Aquí nuevos accesorios de Walmart. Esperemos no tengan pocas copias. Aunque lo veo muy probable con todo este cambio que hizo Roblox. Se subieron un par de accesorios de Doraemon. Desconozco si tendremos algún evento o no. Parece que Walmart llegará a Roblox en otra experiencia. De momento se sabe de los creadores UGC que serán parte de esto. Creo que con esa nueva experiencia ya serían 3 juegos que tendrá Walmart. Siendo este el primero. Y para terminar, queda cancelado el lanzamiento de este accesorio que estaba programado para este 20 de abril. Esto es debido a la nueva actualización de precios con los limitados. Bueno, eso es todo por ahora. Bye, bye.